¡Suscríbete al canal! ¡Y atrás! El de adelante dan 44 ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, pues qué anda haciendo sin lonche este güey! ¡Qué le pones esa! ¡Ah! ¡Mmmmmmmmmmm! ¡Me lamentó el cuchitape! ¡¿Cómo no? Si por allá no nos vamos a traer esto cabrón! ¡Mira! ¡Mira! Un pinche brincón ¡Mira! 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 Bueno, pues aquí está la perrada al 200%. Aquí está una situación muy comprometida de una Cherokee que se quedó. Aquí está la plana mayor de los duneros, queriendo hacer maniobras para recuperarla. Aquí está la plana mayor de los duneros, queriendo hacer maniobras para recuperarla. Ahí la van a rescatar ahorita apenas. Toda la perrada viendo aquí, mira. Puro llorón, señador y de todo tipo. Que quedes más puestos. Aquí anda la raza alborotada. ¿Te da miedo? Hombre, que no te de miedo. No pasa nada. Venga, se le sopló la llanta. Está la llanta soplada, por eso le dio muy duro. Parte del show. ¿Y soplada? Sí, sí, pues que pegó el tope ahí. Me sopló la llanta. ¿Y esto es de los perrones de aquí? Ya no se va, hombre. No se va. Derecho de martes. ¿Qué? Qué cabrín, está bien putiza. Está caído, no va a cabrón y ya está. Lo echó para abajo. ¿Eh? Cayó de chingada y no se lo se mató? Se mató y no le caí a la gente, lo ve. Que cuando está muy bajo cualquier aire lo caú. Y no tienen aviado, pues. Ya, que enderecen la llanta y jalenlo más, hombre. Ya no se voltea, ya no se voltea, no se voltea. Ahí, si se va para atrás, no se voltea, hombre. No, si se quiere subir para allá, para arriba, sí, pero si se baja, no pasa nada. Cada tu madre le hicieron el nudo bien cabrón. No, acá se enganchó. ¿Eh? ¡Sáquela! No, 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 no pasa nada ahí. Ya. No, ya está soplado. Es una bomba de agua. Ah, si volando, vaquitos no tienen mucha capacidad de maniobra, pues. Ah, ni se estrella en la chingada. ¡Tumbo de chingada! Verde, verde. No, 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 no. Se cagó, la cagó a los pendejos Que onda, todo al 100 Ya está autorizado, vamos Anda jalando bien machina, pinche cherojita Se ha subido por todo lado el cabrón Acaban de comprar 5 mil bonos Ya está, ya está 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 Hay que salir a la tele Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno, bueno, es que tengo el solar contra luz ¿Eh? Yo tengo que agarrarse como de ladito Mira, aquí ya subió esta perra Aquí ya es la perra Aunque aquí grabo Grabo así de ladito Por allá Porque no Mira, aquí anda un Hace ¿Qué? Mira, aquí está Tampoco Mira, aquí está Es una de las camas La que trae el destaque ¿Qué tiene que esos? Tóma, tóma, tóma Tóma Todas las camas Toman todo lo bonito Todo lo que quiere que salga la tela Aquí para atrás, aquí para allá. Aquí para atrás, aquí para atrás, aquí para atrás. Aquí para atrás, aquí para atrás, aquí para atrás. Aquí para atrás, aquí para atrás. Aquí para atrás, ahí está. Vamos. Segundo. 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 Este subidita está cabrona, no creo. Allá está, allá está el... ¿Cómo se llama? Este cabrón. Aquí se va a hacer buen show. Aquel cabrón que tiene mucha experiencia en laguna. Mira, este de hace 10 años viniendo todos los pinches días. Trae el carro bien, bien posicionado para esto. Mira, 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 mira. A la verga. A la verga. Se fue. Se fue. freaking out. oisía. Tendrán. El carro en el casco va a стоitas en la cástina. No, no. Es trata pesada. El tren de Oia. Esa está quedando todas estas cuatroaxe en la Coutube sólora. Se fue. Tras las estadas por el Todos, de a todos. Oigan. El reset. Otras. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué están buscando? ¿La llave o qué? ¡Sí! ¿Qué están buscando? ¡Eso está arriba! ¡Ayúdame! la verdad estuvo muy aparatoso el choque pero ya salió ya todo salió bien ya 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 recuperaron ya recuperaron el carro la verdad es que no se madrió tanto como hace madre el techo una parte del techo y el vídeo pero claro lo aprendieron salió caminando hacer pedo un vato se pegó un golpe en la cabeza nomás pero leve y fue más de susto un susto bien cabrón pero es parte del show así está el ambiente la volteada la raza anda muy a serradilla pero es parte del show y aquí el espectáculo ya se dio ya hubo volteado y hubo todo vamos a regresar nosotros estamos aquí en la comenta todo lo que damos ahora vamos porque aquí fantasma ahora bueno ya se está moviendo la gente como para irnos allá a la playa ya los arrancó vamos a regresar bueno porque aquí estamos en los arrascones ya se puso buena la cosa y ahí hay una pinche camioneta una colorado que es colorado es verdad colorado no hay cuesta y sin nada madre esto si vale la pena pero para los trajes que se los lleva los dejas a 200 metros ah esta es otra esta es otra esta es otra que no había visto parecía la del cuchara también es de 8 o sea ya ya hacer o sea para quebrar un diferencial o sea la mierda la mierda la mierda que era usted está cabrón ni ruido hacía no le entró la este le anda fallando estoy le anda fallando la transmisión no se lo va a tomar no está presionado está presionado no mira Hombre, esto es otro pedo, es la madre Ah, esa chingaderita, ya ni pinche ruido va a hacer Empezó el semáforo, la chingada Vámonos recién, ¿qué eran los cabrones perrones? Van para afuera los novatos, el putizo Ay, ya se está formando puro pinche carro, cabrón Prende la luz para verte, güey Tienes ganas de ponerle pinche ruido para alumbrarlo ¿El semáforo? No, pues hasta esto ya están pasados de reata, güey Son unos tropezos Y ese día yo te estimo de tropez Pa' que sepan cómo se las me hasta los lópez ¿Han pasado de vergas cabrón, verdad? Sí Está más, a ver No, pues hasta eso ya están pasados de reata, güey No, pues hasta eso ya está ¡Aquí está en Phoenix Andorando! ¡Venga güey! ¡Quítalo a la chingada! ¡Oh! ¡Es la Cherokee! ¡Esta es la Cherokee! ¡Vale! ¡Apague la luz aquí! ¡Es cabrón allá! ¡No me estoy chingando! ¡Va a depender del loco! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vale!! ¡Oh, ve! ¡Vale! 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 ¡Darru elepció! ¡Ee, hombre, se ve chingón! ¡Está bonita la chinga! está bonita y con lo que corren y se trae sus reinas originales dónde estás le va a darle ¿qué andas haciendo en la noche? ¿quién es? ¿quién es este vaso? yo creo que es uno de los caravillas tú pon la luz, fija, sí y el vato se atraviesa no se la ponga pon la luz, fija, para arriba pon la luz así el vato que atraviesa ya lo agarra si te vale ver que a ti si le sirve o no ahí, mira así, ponla ya no es tu pedo, que ahí se atravesaron si ves que ando volviendo ver a que le pican porque estuvieron un buen rato y han echado volviéndole algo ponla así como te digo, la luz, fija, ponla arriba es más, alumbra al del foco, al del de este al del semáforo a ese alúmbralo, en la cara, no hay pedo y ahí es que se atraviesa y ya lo vas a ver bien ya no sé, se ofenden cuando está de oscuro y se lo ponen en la cara, por ahí ya vale a ver pero si pasa por el fe ahí está las dos apús ya tiene la llanta casi puesta, ok, para ganarles ahí las dos las están casi puesta para que tengan más agarra para que no continúen nada sí, porque por motor no queda no, la azul aquella está perrona pero la velcita esta está pasada de rato lo que me gusta es que está casi normal pues se ve muy normalizado está como esos cabrón del otro lado que traen un bocho, todo un madreado y se pone, donde ve un Lamborghini un carro perrón se le pone por un lado y le ganó la azul, le ganó, le ganó la azul le ganó la azul le ganó la azul ya le sacó la mano a su pura verga a ver, le hizo pata aquella con la verde sola aquella con la verde sola hombre, que andas haciendo esta es la colorada no, nomás que nos van para verla correr y es de espectáculo la verga se corra todo el espectáculo carpi esta va a estar buena y 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 puede ser un programador también y 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